Mi gran amor, has sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser, mendigo rey centinela de tu querer. Poder soñar, sin despertar, que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuya vida mía. Mi gran amor, te conocí, fue siglos antes de encontrarnos, te presentí. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. A nuestros hijos, principalmente a los que la ciencia los califica como generación Z y los considera como los verdaderos nativos digitales, A ellos, a ellos les ha tocado vivir crisis económica, crisis sociales, amenazas por el cambio climático, desajustes sociales, epidemias, pandemias, inseguridad e incertidumbre. A ellos les toca vivir en carne propia los cambios que nosotros ni siquiera nos imaginábamos que iban a suceder. A ellos les están tocando momentos que nosotros ni siquiera imaginábamos que iban a pasar. Ellos están viviendo los cambios también que nosotros nunca nos atrevimos a realizar. Hoy nuestros hijos se confrontan con una pandemia que los obliga a cambiar sus planes de vida. Los obliga a estudiar desde casa, vivir aislados y con la incertidumbre sobre su futuro profesional. Sin embargo, no todo está perdido, pues el mundo digital les brinda oportunidades en el futuro. Esta generación se pregunta a todos los días, ¿qué voy a estudiar al término de la secundaria o de la preparatoria? ¿Qué cambios habrá que esperar tras el COVID-19 en el mundo? Sin duda, todas las carreras profesionales y oficios seguirán siendo tan importantes como lo han sido desde su aparición. Cada una de esas carreras profesionales tiene su tiempo de desarrollo, de crecimiento y muy difícilmente de ocaso. Sin embargo, por lo vivido, por lo que estamos viviendo, es posible que el gusto por alguna carrera u oficio cambien en esta nueva generación que está ingresando a la parte productiva de sus vidas. Para esta nueva generación a la que se le debe de preparar para afrontar los retos que estamos viviendo. La pandemia, entre otros multifactores, dejan al desnudo nuestro sistema educativo. El sistema educativo de muchos países que se mostró algunas veces débil, otras veces mal enfocado y en otros casos como un verdadero fracaso. Un sistema educativo que solo ha evidenciado nuestra mala, no solamente ha evidenciado nuestra mala comprensión lectora o el bajo rendimiento matemático o el casi nulo aprendizaje de lenguas extranjeras. Hoy día, también demostró el atraso en el uso de la tecnología. ¿A cuántos profesores, por ejemplo, conoce usted, se les cerró el mundo cuando se les dijo que tenían que encender una computadora, bajar un programa, conectarse con sus alumnos y todavía dar una clase en línea? Pero también, ¿a cuántos alumnos, pese a que son una generación de la tecnología, se les complicó recibir la clase virtual, atender a los maestros, ver a sus compañeros sin poder hacer travesuras con ellos y lo más difícil, concentrarse en una pantalla para aprender nuevos conceptos de alguna materia? Y ante todo esto, ¿cuáles serían las carreras del futuro? ¿Las ciencias sociales crecerán? ¿Las ciencias exactas dominarán? Y no es que estén en guerra permanente, un sector y el otro, pero cada una de estas áreas ha tenido su tiempo, su importancia, su desarrollo, y ante el futuro, ambas están en el camino de lo incierto. Por ejemplo, medicina humana, enfermería, rehabilitación física, psicología, etcétera, todas las ciencias de la salud tienen un valor fundamental que atrae al momento de escoger una carrera profesional, porque les da estabilidad económica y laboral. El problema más grave asociado a esta crisis, la del COVID-19, es sin duda el bienestar y la sanidad de las personas, por lo cual los profesionales de la salud serán valorados de una manera diferente en un futuro no lejano. Ahí tiene usted una opción. Pero también está la ingeniería informática, una carrera profesional asociada con la creación del software. El ingeniero informático tiene la responsabilidad de vigilar y restaurar todo aquello que sea necesario, todos aquellos procesos tecnológicos que tanto influyen en las compañías, en las empresas o en la propia sociedad. Ingeniería industrial, la automatización, la nanotecnología y los nuevos materiales necesitan de estos ingenieros industriales para su desarrollo. Hoy la robótica, la nanociencia son carreras del presente con un gran futuro. Y preguntamos, por ejemplo, ¿qué tan importante será hoy un ingeniero civil, un arquitecto, un escritor, un administrador? Bueno, en el caso del administrador de empresas o dirección de empresas, con el paso repentino que se tuvo que dar de los trabajos presenciales a los trabajos en casa, adquiere especial importancia ese administrador y ese director de una empresa. Porque de la mano del marketing es una de las partes fundamentales de cualquier organización se haga en casa o se haga de manera presencial. La comunicación, por ejemplo, durante la pandemia por el coronavirus, la labor de la comunicación ha sido prioritaria y nos hemos enfrentado, no tiene usted idea de la gran cantidad de problemas que se han tenido precisamente por la mala comunicación que se desarrolló con la pandemia del COVID-19. Según el Foro Económico Mundial, en el futuro más de un tercio de las habilidades básicas de la mayoría de los trabajos se va a componer de habilidades que hoy en día ni siquiera son cruciales, o que ni siquiera son notorias, pero que en un futuro no lejano, de meses, de uno o de dos años, adquirirán una importancia diferente. La inesperada aparición del COVID-19 es un suceso que actualmente mantiene en suspenso al mundo entero y nos obliga a cuestionarnos la forma y el estilo de vida que lleva no un país, sino toda la humanidad. ¿Puede significar todo esto? Un nuevo comienzo, la oportunidad de una página en blanco que las nuevas generaciones tendrán que escribir. Una página en blanco rodeada de una gran cantidad de carreras profesionales, de oficios, que hoy tal vez no conocemos, que hoy tal vez minimizamos, pero que en ese futuro inmediato serán de gran importancia. Amigos de esta nueva generación, amigos de la generación Z y de todas aquellas que han sido calificadas, piensen su futuro, piensen hacia dónde va la educación que ustedes están viviendo, pero que ustedes también tendrán que cambiar. ¡Gracias!